Déjame al menos amarte, mi intención no es engañarte Sé que vienes de vivir una traición No tengas miedo a entregarte, amor mío date un chance Solo dale riendas sueltas a tu amor Solo quiero demostrarte que para amar nunca es muy tarde Mas cuando sabes que el amor es verdadero Déjate amar, déjame tocar tu corazón Dale riendas sueltas a este amor Quiero borrar todos tus miedos Déjate amar, solo dame una oportunidad Déjame quererte dibujar tu mundo lleno de un te quiero Déjate amar, déjame tocar tu corazón Dale riendas sueltas a este amor Hoy quiero borrar todos tus miedos Que no sea un sueño Si tan solo me cedieras las llaves para abrir las puertas de tu corazón oh no, oh no No, te juro que no te arrepentirás Jamás, jamás Déjate amar, déjame tocar tu corazón Dale rindas sueltas a este amor Quiero borrar todos tus miedos Déjate amar, solo dame una oportunidad Déjame quererte y dibujar tu mundo lleno de un te quiero Que no sea un sueño Déjame tocar tu corazón mujer Ya no detengas tu vuelo, dale alas a este amor Ven mi vida, entrégate Déjame tocar tu corazón mujer Déjame entrar en tu corazón Para sanar tus heridas, oye mujer Déjame tocar tu corazón mujer Mi juramento no seré malo Porque te adoro, porque te amo Mi bien Dame otra oportunidad Déjame quererte Te llevaré de la mano, con cuidado, mucho cuidado Te enseñaré lo que es amar Dame otra oportunidad, déjame quererte Cariño, dame una oportunidad, no te arrepentirás Déjame quererte Te daré cariño, mi amor Te daré cariño, mi amor Déjame quererte Déjame quererte Déjame quererte Déjame quererte Déjame quererte ¡Gracias!